Bienvenidos a IberMadrid. Bueno, hoy os traemos dos cubitos de Tatay, son dos tipos de modelos de cubos que tenemos y bueno, queremos hacer este vídeo porque mucha gente nos pregunta, o sea, le llega este cubo y dice es que no viene con pedal, el pedal viene aquí oculto, entonces os vamos a enseñar cómo se saca porque es verdad que hay mucha gente que no lo sabe o que no sabe poner la tapa o que bueno entonces bueno es un vídeo para explicaroslo para que así cuando tengamos alguna si tenéis que buscarlo en internet bueno pues ya sabéis que nosotros lo hemos hecho y lo normal es que vengan aparte de que hay otro cubo que viene sin pedal pero bueno viene son vienen con dos pedales o sea dos modelos de cubo con pedal que sería este de cualquier color o bien el smart de cualquier color. Entonces nada, vamos con esto. Pondríamos aquí viene el enganche, viene por aquí el enganche de la tapa aquí viene entonces lo primero que pondríamos sería meter aquí en el cubo ya habéis enganchado uno, reforzáis un poquito para que entre, como es plástico, lo dobláis y ya ha entrado, entonces ya estaría puesto, entonces una vez que tú levantas el pedal, si pulsas el pedal, lo veis, se levanta, o sea, no va encajado, esta parte no va encajada, vamos a ver si lo vemos así mejor, esta parte de aquí no va encajada, simplemente va apoyada, ¿vale? es que muchas veces, mucha gente nos pregunta aquí, dice, pero es que esto no se encaja, no, no, es que no va encajada, va simplemente apoyada, porque lo que hace es que cuando tú puses el pedal, digamos, levanta la tapa para que cuando tú lo sueltes, baje otra vez, si se quedase encajado, pues entonces no bajaría bien. Y luego, por otro lado, sería el pedal, que simplemente es sacarlo ahí hasta que suene y el cubo ya estaría, ¿vale? Entonces ya podréis hacer el juego de levantar, luego mucha gente se dice, es que no me sube del todo, bueno, vamos a ver, sube la fuerza que tú le des, ¿vale? Así, ya está, entonces la función que hace es bajar, este sería un modelo de cubo, y el otro modelo de cubo viene el pedal también aquí dentro, ¿vale? Como podéis ver, y nada, simplemente es sacar el pedal y la misma función, ¿vale? En este caso sí que viene enganchado, no, no viene enganchado, mira, no viene enganchado, viene simplemente para que cuando tú levantes, ¿vale? Coja aquí la tapa, pero no viene enganchado, para que en un momento determinado tú puedas dejar el cubo así abierto sin necesidad, sin que tengáis, igual que en este. Al final, pues no está preparado para que se quede abierto del todo, por eso solo se sujeta, no se engancha, y en este en caso, si le quitáis el alambre que va hacia la tapa cuando sube el pedal, o sea, cuando presionáis el pedal, pues sí que se puede quitar y dejaras abierto para poder utilizar la batería en cualquier caso. Así que bueno, que sepáis que eso, que no es que no vengan sin pedal, simplemente vienen por aquí dentro, que mucha gente piensa que es que no, JV no es roto, viene sin pedal. Entonces esto sí que tiene, mirad, tiene aquí un botellito, pero también dentro, ¿vale? Así que nada, esto es para la gente que no sepa que se pueden sacar los pedales. Espero que os haya gustado este vídeo, que sea práctico, que os ayude en caso de que compréis un cubo de tatai y no sepáis sacar el pedal, bueno, pues aquí os enseñamos cómo hacerlo. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadle a like por aquí, recordad suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo, y ya sabéis que podéis encontrar nuestros productos en nuestra tienda física, todas las de nuestra página web. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!